Cuántas veces solo entre las chumberas el afán me mintió, pronto ha de llegarte la carta que esperas pero aquella carta no llegó. Es que me ha olvidado, es que no me quiere virgen mía, ¿por qué? Y loco de pena yo busqué la muerte, pero más tranquilo pensé. Los diaracos no saben qué es llorar, los diaracos no saben qué es temir, los diaracos no caen sin luchar, pecho a la vida hay que vivir. No olvides tu querer, arriba el corazón, canta las penas que más te hieren, porque así quieren los diaracos. Por fin una carta que no era la de ella, la verdad me contó, la que tú querías por tu mala estrella, sin piedad su casa abandonó. Pero como pudo tan buena y tan pura olvidar de lo que fue, aún el alma brilla, aún el alma brilla del tornar querida, de lo más tranquilo pensé. Los diaracos no pueden olvidar, los diaracos no pueden transigir, los diaracos no pueden perdonar, basta de dudas antes morir. No olvides tu querer, arriba el corazón, sofrí o pensé, que el honor te hiere, mejor morir prefieres, los diaracos no pueden perdonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!